Todos los cristianos sabemos de momentos difíciles, sabemos de momentos sin sabor en la vida. Y en medio de esos sufrimientos nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? Claro que es un reclamo genuino, pero ese reclamo no puede quedarse ahí para dejarnos en la duda de que no existe un Dios o que si existe un Dios, pues francamente no está interesado en mis necesidades. Entonces, todos los salmistas que pasaron por esta situación y los momentos difíciles terminaron con una nota dulce, una nota gloriosa, que es lo que vamos a ver hoy en el tema que se titula Confianza en tiempos difíciles. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Salmo 44, del 8 al 10. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y nos sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos roban para sí los que nos aborrecen. Así que en tiempos difíciles hay que orar con lo que sentimos, con lo que tenemos. Punto 1. Los salmos son para adorar. Adoramos la gracia, adoramos la misericordia, el amor, la eternidad de Dios. Dos, nunca abrimos la Biblia para leer un salmo con el fin de leer poesía o como leer un asunto cualquiera. No, nos concentramos en adorar a Dios. Dos, exprese sus sentimientos y exprese sus emociones. No hay nada más liberador que sacar lo que tenemos adentro. Ese es un proceso de limpieza que el ser humano lo necesita. Por eso los salmistas y hasta el mismo Jesús lo dijeron. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Esta expresión de los sentimientos era liberadora. Es sacarse el duelo, es sacarnos el dolor que tenemos dentro. Porque mientras tengamos la espina clavada, va a ser muy complicado que mi mente se conecte con Dios para entender mi situación y cómo el problema que estoy viviendo puede llegar a ser un gran provecho para mi vida. De las situaciones difíciles es cuando hemos aprendido las mejores lecciones para la vida. Así que tranquilos, deje fluir sus sentimientos y sus emociones y llévelas al Señor. Porque liberarnos nos mejora la perspectiva mental para entender lo que Dios quiere informarnos. Pero siempre vamos al tercer punto, confianza y respeto. Los salmos de estas quejas y sufrimientos nunca terminaban en quejas y sufrimientos. Siempre había algo de esperanza ahí. Miren lo que es el versículo 1 de 44.1 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído de nuestros padres lo que nos han contado, la obra que hiciste en sus días en tiempos antiguos. El salmo empezó con algo esperanzador. En la mitad tiene toda esa situación difícil. Vaya mal, al final. Miren el versículo 23. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Y aquí me encanta el 26. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Qué lindo es que los salmos nos ayudan en los tiempos difíciles a expresarle a Dios lo que sentimos. Pero no lo olvides siempre terminar con la nota de la esperanza y de nuestra confianza en Dios. Oremos, Señor, gracias porque los salmos nos permiten liberarnos de toda la agua sucia que tenemos. Y en esa esperanzadora fe en ti nos puede dar agua limpia para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.